Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje, pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Hola, señores. Llegamos a su semi conectado. Y ahora. A mi semi conectado, claro que sí. Pero vamos a hablar de un tema medio tristongo. No, no, no. ¿Cuál es el tema? Porque ya viene. Hay que filosofar, claro que sí. Señores, vamos a hablar de tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo. Tocar fondo es un sentimiento dado por una profunda tristeza, miedo, angustia que puedas sentir antes de determinadas situaciones donde te cuestionas decisiones que has tomado. Vayan pensando en qué han tomado, han tocado fondo. Y yo voy a decir cuándo yo toqué fondo. No, arranca tú. Voy a arrancar yo. Sí, sí, voy a arrancar yo. Desnúdate primero. Lo que voy contando, vayan pensando en algo. Para mí, tocar fondo fue cuando yo me encargué de aceptarme como gay. ¿Qué es lo que pasa? Por muchos años, yo crecí en una familia totalmente cristiana, homofóbica en alguna parte, porque para mi familia, la homofóbica siempre, la homosexualidad siempre fue repudiada. Y crecí en ese ambiente. Para mí, saberlo era algo. Y otra cosa era aceptarme. Cuando toqué fondo con eso, yo... En esos momentos, tú te cuestionas hasta tu existencia en el mundo. O sea, es algo que no te deja dormir, no te deja comer. Realmente, mis amigos, por más intervenciones que me hacían, yo no me aceptaba. Porque era el hecho de yo... Quiero aceptarme como soy, pero también vengo de una doctrina católica donde me dicen que yo soy el demonio hecho en la tierra. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese momento 18 años. Y si no hubiera sido por una amiga, que yo siempre digo que ella es mi ángel de la guarda, independientemente de que duremos 3 y 2 años sin hablar, siempre voy a estar agradecido porque cuando tú tocas fondo y tú no tienes a alguien que te pueda, aunque sea decirte, todo va a estar bien, tu vida se ve en juego. Que te sostenga. Y me vi en ese momento... ¿Tú quieres quitarte la vida en algún momento? Ajá. Yes. Es muy fuerte. Toca fondo... Cuando tú tocas fondo, tú no ves nada. Tú no ves un propósito. Tú no ves que tu vida sigue. Tú no puedes ver más allá de lo que tú estás viendo en el momento. Tú sabes que una vez Ali David dijo una declaración que a mí me impactó. Que si él pudiera dejar y escoger no ser gay, él desearía no ser gay. Yo creo que todos los gays piensan eso. Sí, por todo lo que les ha costado. Es que... De verdad, a todos. Mira, yo... A mí me han juzgado por ese comentario, sin embargo, a ningún gay que nace en este país va a querer nacer así. En este país. Yo no sé si en otro país, quizá en Estados Unidos, yo hubiera nacido en esta época, me hubiera encantado. Porque ahora un niño es gay y lo tratan con todo el amor del mundo. Sin embargo, yo fui repudiado desde que yo era manelado. Te trataron de cambiar. Claro, claro. A mí me llevaron... O sea, mis papás, dentro de la falta de conocimiento, me llevaron a psicólogo porque entendían que yo estaba enfermo. ¿Hay terapias para revertir la homosexualidad? Hay terapias. ¿Qué implican choques eléctricos? Sí. Te lo juro. Es a lo que ser gay en este país te ven a besarte a peor que una persona que violen. Pero gracias a Dios, como que tu familia te aceptó al final y todo pasó bien. Exacto. Gracias a Dios fue... Pero, ya va, ¿fue miedo tuyo que tú tenías? Pero al final, cuando lo dijiste y todo, ¿estuvo bien o tú tuviste un choque fuerte? No, yo duré cinco meses de terapia intensiva, que una amiga me inscribió en un taller muy fuerte. Y gracias a... se hacía mucha catarsis, fue sanar muchas cosas de mi infancia, pero fue un momento donde yo toqué fondo. O sea, donde ya yo no veía alguna salida, alguna solución a mi problema. Yo entendía que ya, que eso no se va a solucionar. O sea, en conclusión, Semi nos está diciendo que él es gay. Salió del clote. ¿Y usted, alguna vez han tocado fondo? Ay, muchachos. Jessica, di tú. Jessica, ¿qué empiezas tú? Es que no he pensado todavía, te lo juro, estoy pensando. No puedo creerlo. Es que yo no tengo ni que pensarlo, yo sé cuándo. Pues dale, dale. No. Yo no. ¿De verdad? No. Ahora mismo yo te tengo que saber cuándo tú estás de fondo. Creo que fue una de tus... Los admiro, ¿no? De verdad los admiro. Ay, muchachos. No, es que de verdad... O sea, lo que pasa es que yo tengo un problema. A mí no me da miedo desnudarme, porque para mí eso es desnudarse, de verdad. O sea, eso es contar realmente. Y yo... ¿Qué? ¿Qué te pasó? Infócate. A mí no me da miedo desnudar y yo, bárbaro. La mía creativa. Yo toqué fondo y creo que una muestra de sanar es tú poder contarlo de manera ligera. Y tú saber que eso que tú pasaste, pues pasó ya. Yo toqué fondo con un cúmulo de situaciones. No toqué fondo por una situación específica. Porque me di cuenta cuando ya era un punto en el que me habían pasado tantas situaciones que para mí eran normales. Y el problema es tú normalizar situaciones que realmente no le pasan a todo el mundo. Por ejemplo, eh, para hacerlo breve, obviamente. La primera situación que yo entendí que estaba muy mal en mi vida es que yo casi era alcohólica. O sea, en Venezuela yo casi era alcohólica. Era una persona perdida totalmente. ¿Estabas todos los días borracha? Eh, casi. Pero borracha que, que, diéndote al lado. Yo he caído en cometílico casi cinco veces. Ah. Ah, sí, estabas alcohólica. Wow. O sea, y te estoy hablando de que era un estado normal en mí. O sea, era, era normal. Y de verdad, y no me da vergüenza decirlo porque gracias a Dios es un tema tratado, es un tema sanado, es un tema hablado. Y me sirve para poder utilizarlo y decirle a otra persona, mira, o sea, yo sé lo que es caer bajo. Yo sé lo que pasa por situaciones y tranquilo que eso no te define. Por ejemplo, eh, me pasó eso porque tenía ausencia de padre, tenía ausencia de consejo, tenía, a mí me faltaba absolutamente todo, pero ellos no tenían la culpa. Realmente era yo que no me estaba viendo. O sea, te hablo de que yo, yo creo que lo dije el otro día, que yo repetí un año escolar también por todo ese mismo tema. Ay, bueno. ¿Fue en esa misma época que estabas alcoholizada? Eh, años siguientes también. De hecho, la primera vez que yo vuelvo a, que yo vengo a República Dominicana, yo estaba pasando por ese proceso. Yo quise como que hacer un nuevo comienzo, pero mi misma mentalidad, o sea, cuando paso aquí, mi mamá tenía una relación muy tóxica, nos bota de la casa la semana de haber llegado, me tocó vivir sola con mi hermana, yo ahí empiezo a vender las empanadas. O sea, yo estaba pasando por tantas situaciones que no las estaba aprendiendo a ver, porque el problema de tú tocar fondo, entiendo yo, es tú como que hacerlo parte de ti. Ah, sí, estoy bebiendo todos los días, no, pero no pasa nada. Ok, ¿cómo dejaste de beber? Porque cuando vuelvo a Venezuela, o sea, yo llego a República Dominicana con ese estado. Paso por una depresión, por discusiones con mi mamá, por su ex pareja, agresión, X. Cuando vuelvo a Venezuela, porque yo dije, no puedo estar en República Dominicana, de hecho, yo detestaba estar aquí. Pero no era el país, obviamente la culpa era totalmente mía, porque yo venía con, o sea, yo estaba trayendo todo lo que me estaba sucediendo. Y cuando yo estoy aquí, yo digo, no, espérate, o sea, yo no puedo así, yo me devuelvo, sentía que todo era más fuerte que yo. Pero cuando llego a Venezuela, ahí yo dije, ok, tengo que pisar tierra porque no puedo volver a la universidad. Ya la situación de Venezuela era totalmente insostenible, o sea, por más que yo quisiera, no iba a poder surgir. Y le digo a mi hermana, mira, te pido que vuelvas a confiar en mí y me lleves de nuevo a República Dominicana. Cuando yo vuelvo, vuelvo como dicen, con la cola entre las piernas. Vengo para acá y digo, ok, me voy a poner a trabajar, pero ahora sí estoy en esto. Entonces, me puse a trabajar, no sé qué, intento salir adelante y de ahí me propuse a ser otra persona. Y estás hasta ahora, el sol de hoy, clean. No, y de ahí no salí más nunca, le agarré como una abstinencia total al alcohol, no seguí bebiendo, etc. Pero entonces después paso por una relación tóxica, en esa relación tóxica paso por 10.000 temas. Y entonces, ya después de ese cúmulo de situaciones, yo dije, ok, tengo que hacer algo. Fui a psicólogo, hice catarsis, hice 10.000 temas, que ahí ya. Mira, el chamaquito no ha tocado fondo todavía, pero yo creo que, yo sé por qué, al yo ser tan sinvergüenza y tan dejado así, tan como que, ah, ok, ah, hombre, mira, tan extremo, no llego a tocar fondo, porque cuando me siento mal, es verdad, me retraigo, me cuido así, no estoy en humor, me tranco. ¿Tú sabes que eso es un peligro? Claro. Tú eres una bomba de tiempo andante, porque tú no estás drenando nada. Exacto. O sea, tú tienes que tener cuidado. Pero no siempre hay que tocar fondo para tú aprender, no te equivoquen. Pero es que es lo que pasa, y como lo dijo Sabrina, quizá Brian está acumulando cosas que lo están mandando para el subconsciente, pero en el subconsciente, cuando tú eres consciente de ese subconsciente, mira, tú te encuentras con Lucifer hecho gente. Por si no votas solo. Y en mi primera catarsis, yo te voy a decir algo, o sea, yo entendí que el cuerpo vomita. El cuerpo vomita, votando cosas personales. O sea, ahí yo dije, espérate, que esto es fuerte. Sí, por eso la gente se enferma. Por ahí vienen las enfermedades y todo eso. Fiore, ¿tú has tenido un momento de tocar fondo? Pregúntamelo en un mes, que es ahora, pero bueno. Ok. Tu momento antes de hoy, de tocar fondo más fuerte, ¿cuál ha sido? Es que la verdad, no sé, yo nunca he tenido una situación tan fea, yo creo que... Eso fue. O sea, eso fue como muy fuerte, y siento que la mía es tan estúpida, creo que... No, 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 lo que pasa es que mi vara no es la misma que la tuya. Exacto. Pero para ti, no porque no tienes que sentirlo obligado. Es que no sé, porque puedo decir que tuve un nuevo comienzo, no cuando llegué aquí, sino que yo llegué con una seguridad de que tenía trabajo, tal, y yo me fui del trabajo y llegué a la capital con dos sartenes, una funda y una guagua, o sea... Pero no es tocar fondo, no. Pero no era como tocar fondo que me... O sea, era un comenzar otra vez por una situación que estuve pasando allá, pero no era que me sentía súper triste, no, no. ¿Carno, te has tocado fondo? Ella está tocando fondo. Es que yo bloqueo los momentos malos. Pero te acuerdas de uno. Ella es como yo. No, o sea, yo lo sufro cuando lo tengo que sufrir, pero... Ajá. Voy a terapia. ¿Y te gusta salir y va y nada después? No. ¿Para tu despejar la mente, no? No, ni bebo. Si yo estoy triste, ni bebo, ni hago nada que me haga olvidar de eso. Yo me acuesto en mi cama. ¿Tú no sales para la calle? Es que es mejor vivirlo. Bueno, pues somos... Es que esa es la forma más saludable. Sí, lo que pasa es que cuando tú quieres escapar de esas situaciones, por eso es que se va acumulando, 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 y tú explotas, ¿no? Y cuando te da, te da durísimo. Y venimos con Datazo y escuchar un cuento que haya tocado fondo de nuestros oyentes, los empuntos, los punticos. 809-333-1057, 809-333-1057, del interior sin cargo, 1-809-200-357. Jessica, en punto, buenas. Aló, buenas. Oh, ¿cómo se siente usted? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted, chico? Buenas tardes. Bien. Todo bien, bueno. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Es Francis. Francis, ¿tú has tocado fondo? Sí, toqué fondo con la pérdida de mi padre. Ay, lamentable. Guau. Gracias por tu llamada, corazón. Bendiciones para ti. Siempre tengo el dato. Ah, ¿tú has ganado antes? ¿Eh? ¿Has ganado antes? Creo que dos boletas, vecino. Ok, ¿quiere ganarte dos boletas más? Ah, por esto, por esto. Claro que sí. Pues dale, ¿cuál es el datazo? El ataque de hipo más largo duró 68 años. Charles Osborne nació en 1893, Iowa, en Estados Unidos. Vivió una vida normal, como granjero, hasta que en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida. Sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades. Al regreso a casa le dio un constante ataque de hipo que no se pudo aliviar. Se fue un contante por 68 años. Imagínate, ¿qué sabía verte la llevaste? No, mi amor. Lo sabía todo. ¿El apellido de los cuatro últimos fíjitos de tu cédula? Francis Rosa, 718-2. ¿En qué tú trabajas, corazón? Estoy libre. Ah, te iba a decir, tienes mucho tiempo libre, gracias. Pues pasa por RCC Media, por La Bacana, ponlo así mismo en Waze, que te vamos a dejar en el lobby para que vengas en el momento en que desees a buscar tus boletas y las disfrutes, ¿ok? Gracias, equipo. Gracias. O sea, tú sabes que yo pienso lo mismo que Carla, que particularmente yo entiendo que el tocar fondo depende de tu nivel de manejo emocional. Porque, como dice Sabrina, todo se mide con una bala, con una vara, con una vara. Yo, honestamente, nunca he tocado fondo tampoco. ¿Qué? Sí, porque soy muy dura en todo. No te permites. No. Y antes de cerrar un ciclo, exprimo de cualquiera, laboral, emocional, exprimo hasta la última gota. Para cuando yo cierre ese ciclo, no sufrirle, decir, di lo mejor de mí. Tú sabes... Entonces, eso evita que tú toques fondo. Exacto. Porque yo entiendo que las personas que tocan fondo es porque evitan vivirlas, vivirlas su realidad. Porque, por ejemplo, en mi caso, y como el caso de Sabrina, que estaba evitando como asumir esas cosas que le pasaban. Ahí no llegas al fondo. Yo estaba evitando el tener que lidiar con el hecho de yo aceptarme. O sea, con el hecho de que yo tengo que amarme siendo gay. Yo tengo que permitirme ser gay. Yo tengo que saber que yo no soy menos que nadie. Que Dios me ama siendo gay. Entonces, era una conversación que yo por mucho tiempo evité. Y por eso, cuando tú tocas fondo, que tú te quedas como que, ¿y ahora qué hago? En el caso de Sabrina fue fuertísimo. O sea, hacerse cargo de sí mismo siendo una bicha y encontrarte sola es fuerte. O sea, muy fuerte. Nuestra admiración, mi reina hermosa. Por eso estar aquí y estás aquí. Eres una mujer valiente. Y Aurora también. Aurora no pasará por eso. No tocará fondo. Gracias a ti. Bye, gente. Es viernes, dos de la tarde. Es lunes. Venimos con sorpresa. Brian está con sueño porque ayer se trasnochó y hoy va a dormir cuando salga de aquí. Brian me acaba de decir que él está embarazado. Así que yo creo que tiene problemas. De verdad. Le dije, estoy como mareado. No, y lo demostraste también. Señores. Pero juego de gemelas. Ok, vamos a seguir con el dedito. Di bye. Ay, mira. Feliz fin de semana. Coma mucho amor o mucho elocrio. Eso es lo que gusta. Ay, sí. Señores, chavos. Estoy tocando fondo. Nos vemos el lunes. Oye, el chamoquito va para la calle. Pronto seguro, no sé, Punta Cana o el chamoquito se queda aquí. No sé, pero hola, Sabri. Bye, Brian. Bye, oyentes. Gracias por una semana tan productiva, tan bonita y por su fiel sintonía. Esperamos que el lunes nos veamos aquí a la misma hora en La Bacana 105.7. Señores, gracias por sintonizar. Recuerde, fin de semana, mucha prudencia. Hoy día internacional de la cerveza. Tómese su traguito, señores. Pero, usted sabe, social. Disfrútenlo, digiéralo, sienta cada burbuja. Ponle el estófago. Ay, santo. O santo. Y pásenla muy bien. Y por esa burbuja, usted se para en el colmado ahora mismo y disfruta a su presidente. Bien fría, rica, vestida de novia. Así que aproveche. Y beba a su presidente. Y mañana recordarles, atención acá, que es el reality de Presidente Estudio a las 8 de la noche por Colorvisión. Y devuelve y gana la botella de 1.25 litros de cristal, de vidrio. Usted la lleva al colmado con la tapa verde. Para que cuidemos el ecosistema, devuelve y gana con Coca-Cola. Y así disfrutes tu comidita, tu pizza. Se compra una masita. Claro. Con esos 5 pesos. Con esos 5 pesos que va a sobrar. Y gracias a Soler Computer. La semana que viene vamos a dar muchísimos premios. Les tengo sorpresas de Soler. Así que síguelos en arroba, Soler Computer. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Bye, bye. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.